¡José Alfredo Jiménez! Voy a ofrecerles con mucho gusto la más reciente de mis canciones. Muchachos, cambien o viejo, por favor. ¡Arranco! ¿Qué te pasa? Fue que en un de repente, pa' pronto, fue que me case. Ni hablar. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz. Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás. Déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar. Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido, por todo el mundo, que fue de mí. Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón. ¡Suscríbete al canal! Si alguien escribió la historia, de tu amor y de mi amor. Ha de hablar de tu victoria, y ha de hablar de tu traición. Ha de decir que eres linda, y ha de decir que eres cruel. Ha de hablar de tu veneno, y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir. Ya habrá sabido, por todo el mundo, que fue de mí. Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor. Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón. Camino viejo, de mis amores, déjame volver a ti.